¿Cuál es el partido de la semana pasada? Estamos en ello, estamos trabajando a muerte con ganas de que llegue el domingo, pero bueno, todos sabemos que va a ser un partido complicado porque el Valencia viene de haber ganado en casa contra Atlético Madrid, que es un rival muy fuerte y bueno, como decía, les vamos a plantar cara y el domingo a las 12 en el Z1 se va a jugar, queremos ganar esos tres puntos y así dedicárselo a esa gente que viene todos los domingos a vernos. ¡Gracias!